El suelo en medio de un campo de fútbol se hunde repentinamente en Illinois. Afortunadamente, nadie estaba jugando en ese momento. El sumidero mide al menos 30 metros de ancho y hasta 15 pies de profundidad. Es aterrador saber que cada vez con más frecuencia aparecen estos agujeros de forma aleatoria en distintas partes del mundo. A inicios de junio de 2024, las autoridades han eliminado un misterioso monolito brillante de las montañas cerca de Las Vegas. Es todo un misterio de cómo ha llegado allí. Otro monolito misterioso y reflectante ha aparecido dos semanas después, esta vez en el norte de Colorado. No parecen ser hechos por la misma persona, ya que el estilo de fabricación es distinto. Parece una simple forma de llamar la atención o un intento de atraer turismo. La estructura está apernada a las rocas y está hecha con láminas de acero pulido, con apariencia de espejos. La submechanofobia es el miedo a objetos sumergidos hechos por el hombre, ya sea parcial o totalmente bajo el agua. Las mantis al nacer pueden generar un hilo de seda para colgar temporalmente si caen de su nido, del cual salen con una forma parecida a un gusano, y luego al extender sus patas y alas, adoptan su forma conocida. En Escocia, el dueño de una casa descubrió una enorme colmena en el techo de su vivienda. Después de escuchar durante meses el ruido de algunas abejas, decidieron quitar una lámina del techo para descubrir que aproximadamente 180.000 abejas vivían con ellos. Los peces voladores son capaces de alcanzar velocidades significativas bajo el agua, lo que les permite lanzarse por encima de la superficie y mantenerse en el aire. Pueden recorrer distancias impresionantes de hasta 200 metros y alcanzar alturas de varios metros. La rana hoja de Malasia es una bella criatura conocida por su excelente capacidad para camuflarse entre la hojarasca del bosque, gracias a su piel que tiene la textura y el color de las hojas secas. Kim Moon-yong nació en 1962 en Corea del Sur, empezó a hablar a los seis meses, pudiendo conversar con fluidez. Fue capaz de leer japonés, coreano, alemán e inglés a los tres años. Kim Moon-yong fue invitado a estudiar física en la Universidad de Anjian desde los tres años hasta los seis, y a los siete años fue llamado para trabajar en la NASA en los Estados Unidos. Investigadores desarrollan piel robótica realista con células humanas. El equipo diseñó una pequeña cara robótica, cubierta completamente por una capa de tejido vivo. Ofrece numerosos beneficios, ya que es lo suficientemente flexible para transmitir emociones y puede repararse a sí misma. Gracias por ver el video. Salud y bendiciones a todos.